Quiero que ellos sean testigos y toda la gente de este país de mis agradecimientos más profundos. En primer lugar, a Canal 13, cuando me invitó a formar parte de esta familia. En segundo lugar, de todo el equipo con el cual empezamos el 18 de enero a trabajar con un tremendo desafío en nuestras manos. Un desafío que significaba abrir un espacio, que significaba ganarnos el corazón de la gente, que significaba darle muchas más horas de vida al canal y al programa que a nuestras propias familias. Y lo logramos. Estoy súper contenta, súper contenta. Muy orgullosa de la mañana del 13. Estoy orgullosa de los camarógrafos, de la gente de vestuario, de la gente de utilería, de los tramoyas, de la gente de maquillaje, de técnica, de iluminación. Toda la gente de este canal que hizo posible que la mañana del 13 se ganara su espacio, que usted lo tuviera en su corazón, que usted dijera, me levantan el ánimo, me acompañan, me entretienen, me informan, me ayudan. Para mí, la mañana del 13 fue como un hijo. Lo gesté aquí adentro, lo gesté en el corazón, lo di a luz, junto con todo el apoyo del equipo, le enseñé a caminar y lo dejé caminando. Y estoy orgullosa como mamá. Pero también como mamá sé que los hijos son prestados y hay que soltarlos. Y en algún minuto esos hijos se van. Y en este preciso instante quiero también agradecerle al canal que me haya pedido hacerme cargo de otro tremendo proyecto que va en su beneficio. Porque siempre este canal está pensando en las personas. Y eso es lo que a mí me hace tener fuerzas para trabajar aquí y no en otra parte. Porque se preocupa de usted. Deseo lo mejor del mundo para quienes se van a hacer cargo en la mañana. Lo mejor del mundo. Van a contar conmigo siempre. Con ideas, con consejos, con lo que ustedes quieran. Por último, con un abrazo en los pasillos. Quiero que les vaya bien porque en la medida que les vaya bien a cualquier programa de este canal, nos va a ir bien a todos. Porque tenemos que ayudarnos entre todos. Yo soy de una de las personas que siempre dice, uno para todos y todos para uno. Sería largo nombrar a todos los integrantes del equipo. He aprendido a querer a los chiquillos, a admirar a las chiquillas, agradecerle a Jorge Menger, a Alejandro Rojas, que de repente han dado más al programa que a sus propias familias. Mis hijos, agradecerle a mis hijos, que nunca, nunca me reprocharan el que a veces no me tenían porque yo estaba más acá. Agradecerle a usted el cariño, la buena disposición, el apoyo, las palabras de aliento. Y decirles que voy a seguir trabajando, muy contenta en Canal 13, muy unida a todos los equipos que laboran en esta gran familia, en beneficio de usted. Me voy con Panchito Toro, nos vamos de vacaciones, volvemos en marzo, pero usted que es el público, la que enciende el televisor, la que se pega ahí en la mañana con nosotros, un millón, un millón de gracias. Gracias por todo lo que me dieron. Quiero mucho a este programa, quiero mucho al equipo y quiero mucho a Canal 13. Un millón, un millón. Ojalá le pudiera dar un beso a las secretarias, a todo el mundo. A ver, a mi vieja que se no vaya a llorar. Un besote. Felices vacaciones, Paulina, Panchito, muchas gracias. No es, es aún hasta pronto, hasta marzo, así que descansen harto, recarguen las pilas, lleguen con harta energía. Hasta marzo. De toda manera, mucho éxito y suerte. Un millón de gracias. Por todo lo que me permitieron darle y también recibir de todos ustedes. Me gustaría que se vinieran para acá la gente del equipo, para que los gráficos tengan la oportunidad de ver lo que es la mañana del 13. Y lo que va a seguir siendo. Venga, chiquilla. Aldo, Samuel. Porque además está el bigote preparado para tomarnos una foto, que yo la voy a tener y la voy a ampliar y la voy a tener así en mi casa. Esa va a ser más cara, dijo el bigote, ¿ah? Y va a cobrar más caro. Y la alcista, mira. Ella representa al público que nos ve. Patito Varela. Jotita Plana, ¿podría venir, por favor? Vaya, Jotita. Vamos todos a la foto. Parte del equipo que hace la mañana del 13 y que va a seguir trabajando de todas maneras. Y que lo ha hecho durante tres años, día a día, con harto ánimo y con harta entrega. La mañana del 13, aquí en pleno, mostrando el rostro para ustedes, para que nos conozca y para que siga compartiendo con nosotros. Ahí están tomando la foto. Paulina se va de vacaciones, pero va a estar con nosotros en marzo. Panchito dijo que iba a hacer una dieta durante el verano. Puro vegetal, ¿no? ¿Sí o no, Panchito? Sí, de todas maneras, Panchito. Si quieren más detalles, pueden llamar en un ratito más a la señora Mónica. Ah, sí, todas, todas. Pueden comentar, claro, más comentarios. Yo digo que iba a hacer un resumen incluso de las cocinas que se han hecho en estos tres años. La Paulita, mi coordinadora de piso. Soltera. Igual que Claudio Dan, por tanto tiempo. A la gente de producción, a la gente de edición, a Pedrito Miranda, que ha sido unas cosas maravillosas con cada una de las notas. A Aldo y a Samuel, que son totales, un millón de gracias, ¿ah? Gracias. Por todo lo que me dieron y que espero lo tengamos todos en el corazón por siempre. La mañana del 13 es un gran programa, un gran programa. Y un gran equipo también. ¿Dónde vamos ahora, Jorge? No tengo la mano. Está listo, está listo, está listo, Minito. Está listo, ya. Y la foto, ya está, Minita. Ya está.